Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todos tus sueños en mi oído ¡Qué rock amigos! Más que una reseña, quiero contarles mi experiencia en este festival Pulso GNP porque tuvo muchas cosas importantes a las cuales sí tengo que hacer mención y quizá no voy a hablar de bandas como específicamente yo sé que a ustedes les gusta mucho la manera en que reseño los conciertos pero no sé si a ustedes les pasa, pero cuando cumples años te pones a analizar muchas cosas a lo largo de dos años y medio que lleva El Melómano, este canal en los conciertos, ustedes quienes hayan estado conmigo en un concierto saben que lo vivo intensamente si es un concierto de metal, agito la cabeza, me meto al Moshpit cuando es otro festival normal, me pongo a cantar las rolas, brinco, conozco gente y este preludio de mi cumpleaños, porque bueno, si no lo sabías, el 3 de junio, o sea un día después del festival pues era mi cumpleaños, cumplí 29 años y lógicamente pues te pones a analizar muchas cosas y te pones a reflexionar y pues lógicamente tenía que disfrutarlo más que estar en un festival, más que estar grabando tenía que enfocarme a lo que por un tiempo me desvié que fue dejar una cámara y ponerme a disfrutar aunque sí, muchos lo saben, la mayoría de los videos, de hecho los videos que estamos viendo de fondo es de gente que voy a dejar los canales aquí abajo, que grabaron hasta adelante ustedes saben que me gusta pues disfrutar el concierto y agarrar pues videos de YouTube con su respectivo crédito pero a veces te pones a analizar mucho las cosas y ahí es cuando tú entras en un debate personal, al menos en mi caso el pulso GNP fue una curva de aprendizaje para mí y realmente, obviamente las reseñas van a seguir como están acostumbrados pero pues es una experiencia de mi cumpleaños este video sí es una experiencia AT&T total porque casi todo el día me la pasé en el lounge esto fue porque pues la cercanía de los escenarios era mucha volteabas la cabeza y estabas viendo el escenario GNP y girabas otra tantito la cabeza y estabas viendo el escenario AT&T quiero destacar muchísimas cosas pero antes de empezar a hablar de este video quiero agradecer a Armando Rosas y a Jorge Benítez de AT&T y también a otras personas que conocí igual ahí en el pulso bueno, ya los había visto como en otros eventos pero fue en el evento en el que más estuve con ellos unas grandes personas la verdad es que no recuerdo algunos nombres pero discúlpenme, ustedes saben quiénes son Débora, Mariana, había otro Alejandro no recuerdo, la verdad es que no recuerdo pero muchísimas gracias por hacer un cumpleaños único entonces, Pulso GNP después de este speech van a ver lo poco que grabé como vlog pero quiero destacar muchas cosas felicidades al Pulso GNP porque fue un festival subestimado ¿a qué me refiero con esto? a que pues, lógicamente teníamos que orillar a las personas a tener una experiencia lejos de la Ciudad de México y así lo fue hubo muchísimas personas que fueron de la Ciudad de México para ver a MGMT a The Vaccines que pues bueno MGMT regresa en unos meses a la Ciudad de México al capital y The Vaccines tiene una fecha en el Pepsi Center pero aún así por el precio 700 pesos que de hecho el festival logró tener sold out pues por un precio ridículo podías ver bandas que en solitario cobran más de 1500 pesos como Soeo, Café Tacuba incluso pues los The Vaccines y MGMT rondan los mismos precios cuando se presentan en solitario pero fue un festival la primera edición del Pulso GNP fue un éxito debo de aplaudirles al festival toda la logística del mismo desafortunadamente en la carretera rumbo a Querétaro hubo un par de accidentes hubo retrasos porque lógicamente la carretera venía pues con sus respectivos bloques de tráfico y para llegar a lo que era el antiguo aeropuerto pues había también muchísimo tráfico pero ahí no tiene nada que ver el festival el acceso fue muy rápido debo de aplaudir la amabilidad de las personas todas las personas que te atendían en las activaciones en la entrada van a ver un pedazo en el mini blog en el cual pues comento de que un sujeto de seguridad muy amable me pidió que me despojara de las cosas una revisión muy exhaustiva muy buena hasta el sujeto le daba pena decirme que me tenía que quitar el desodorante de aerosol me dio un chorote o sea yo ya sabía pero me dijo no es que tenemos que quitártelo porque pues yo no quisiera pero yo sé que el sudor y que no sé qué entonces dije no te preocupes entonces la amabilidad de las personas fue un factor clave en este festival y a lo aplaudo la verdad es que si deberían haber más elementos así en la zona había muchísima seguridad el problema de la reventa pues lógicamente nunca se va a terminar pero si en Querétaro si están niveles muy descarados en frente de la policía y cosas que pues bueno dices ok está bien pero pues bueno en el asunto de la reventa pues no nos vamos a meter pero pues finalmente la oportunidad de poder asistir al evento siempre estuvo ahí en un precio bastante accesible en cuanto al sonido del festival wow que sonido yo tenía pues miedo en que se perdiera el sonido por la cercanía de los escenarios lógicamente se fue bajo el mismo concepto de empieza una banda se prepara otra y cuando termine pasan 2-3 minutos e inicia la siguiente y no fue así si tú estabas desde muy lejos podías escuchar bastante bien si tú estabas por ejemplo bueno yo que estaba en el lounge que si estaba como en el punto medio de ambos escenarios tenía un audio perfecto no voy a decir si es punto malo o bueno ustedes saben que soy chaparrito los escenarios estaban muy chaparros estábamos viendo a Caloncho y no veía nada de hecho me iba más para atrás y seguía sin ver entonces no sé si estaban muy chaparros los escenarios o realmente era yo he estado lejos y veo pero en esta ocasión no podía ver no sé si los escenarios estaban muy chaparros o realmente si este pues me estoy encogiendo pero relativamente fue una gran experiencia el sonido fue espectacular las bandas cumplieron solo había unos pequeños retrasos de unos 10 minutos pero todo estuvo en tiempo en forma las bandas dieron un gran show Café Tacuba pues hizo su trabajo tocando temas el baile ya conocen The Backsings también se veían muy cómodos en el escenario en GMT la verdad es que aprendió bien bien cabrón y de las demás bandas pues bueno ya sabemos alguna rutina en setlist división minúscula porque no tocan muriendo en un simulacro malditos este Jarabe de Palo que siempre es un deleite ver a Pau Donets está cantando pese a los problemas de salud que tiene el cáncer que lo que lo has hecho y bueno que todavía está en este business pero siempre fue muy grato millonario con su que divertido es ver al millonario la verdad es que si lo alcancé a ver pese a que entré un poquito tarde entré como antes de las 2.40 y como les dije a este pequeño retraso pues supuestamente estaba programado 2.40 2.50 y empezó como 15 minutos más tarde pero pues fue muy divertido ver al millonario y quiero hacerles esta mención de reflexión vivan lo más que puedan los festivales vivanlos de manera intenso aviéntense a salir de la zona de confort la experiencia en Querétaro fue muy buena un saludo a mi gran amigo Mero que me lo topé ahí en en el festival también a a Gaby de Oaxaca que me hizo un un detalle muy chingonsísimo por cumpleaños te mando un abrazo y también pues a toda la gente que se acercó para felicitarme por el cumpleaños como aprendizaje el pulso GNP fue una buena edición la primera edición que espero sea de muchas bien organizado bien estructurado solo les pido el favor que para el otro año hagan los escenarios más altos no se veía yo no veía absolutamente nada y pues bueno por eso me quedé ahí en el en el Epic Lounge porque pues no veía nada y la verdad es que pues yo estaba disfrutando de mi cumpleaños y pues bueno ya a todas las bandas del cartel ya las había visto alguna vez y este pues me dediqué lógicamente a disfrutar este cumpleaños finalmente para este festival el único punto malo que podríamos encontrarle a esto es que que no sea solamente una edición síganlo haciendo de verdad me la pasé bastante bien independientemente de de todo el alcohol que consumí y todo lo que estuve haciendo en el sentido pues ahí caminar y dar el rol todo está muy bien las activaciones están muy emontonadas pero pues finalmente pues eso es como secundario pero no dejen de hacer este festival felicito a todo el equipo que llevó a cabo este pulso GNP a cabo porque fue un gran evento entonces vámonos con estas imágenes que fue lo poco que grabé ahí van a ver cómo era la estructura del festival ahí van a ver también pues cómo estaban los escenarios muy pegados también las activaciones y pues uno que otro amigo que me topé ahí pues hablando unas pequeñas palabras a melómano me despido les dejo estas imágenes de este pequeño blogcito y pues bueno no dejen de asistir a los festivales vívanlo de manera intensa soy tu amigo el melómano vamos a seguir con estos videos es la única vez que voy a hacer una reseña así se los prometo sigan echando mucho rock pues vamos llegando aquí al pulso de GNP en Querétaro y pues estamos caminando a la taquilla que nos va tenemos que entregar unos boletos a ganadores a ganadores de la experiencia AT&T y pues va a estar muy chido va a estar muy chido este festival ya se comienza a poner la gente en el en el en el lugar pero pues todavía hace un poco vacío esperemos que más tarde si haya más más gente se supone que es sold out aunque podemos esperar cualquier cosa puedes publicitarte amigo somos de Grita Radio en la Ciudad de México ahí están los de Grita regalando gorras gracias ya tenemos ahí una gorrita para el calor combina con mi indumentaria lástima que yo no uso gorras podemos ver que aquí está AT&T como parte de los patrocinadores de este evento ya estamos por entrar al pulso GNP y vemos que aquí está la estructura de la bienvenida tenemos también ahí las letras de Querétaro por si te quieres tomar la foto de que estuviste en esta ciudad si vienes de otra de otra ahí están las letras de Querétaro ya está ahí el acceso general vamos a ver cómo está el acceso y pues vamos a ver qué nos espera esta tarde calurosa en la ciudad de Querétaro pero bueno estamos entrando al pulso GNP va a ser una buena experiencia vamos a echar mucho rock ya estoy en el pulso el pulso GNP y estamos dando pues las primeras impresiones la verdad es que la seguridad pues te revisaron bien revisan bien muy amables híjole este siempre aplaudo las ondas de provincia igual la gente de otras ciudades pueden decir lo contrario pero pues el sujeto que me revisó obviamente me pidió tenía un bulto ahí en en el pantalón me pidió amablemente que lo sacaran la mochila me quitaron obviamente mi desodorante en aerosol pero la revisión estuvo muy bien ahí podemos ver el mapa del lugar que ya está bien dan un programa en la entrada eso está muy chido también y pues vamos a ver me parece que ese es el escenario principal el escenario GNP y vamos a buscar el Epic Lounge ahí podemos ver la onda del cashless que es lo de la pulsera para que puedas comprar cosas sin necesidad de estar efectivo nada más recargas tu tu pulserita también tenemos por acá mercancía oficial de otras de las bandas que están programadas en el cartel tenemos activaciones en todos lados en las cuales pues siempre les he dicho que entren y se formen para que les regalen cosas ahí tienen la caja parece que están dando cosas unos condones y pues y pues aquí estamos echando el desmadre el ambiente está muy chido el clima está bueno o sea no como no como esperaba que fuera así tan caloroso pero hace viento entonces está muy chido sin embargo pues aquí también vemos como hay más puestos de comida hay unas sillas para que puedas sentarte a comer platicar está muy bien distribuido hasta el momento lo siento todo un poco amontonado pero bueno también se presta por las condiciones del lugar también podemos ver toda esta parte de comida esta cosa que se ve medio rara que es esto ok ahí tenemos los food trucks tenemos aquí la gente que está pues de nidochelas esto es vida cuando estás tirada en el pasto en el pulso GNP como te la estás pasando estamos en el lounge de AT&T echando desmadre está la gusana ciega en estos momentos vean que clima tan bonito vean nada más la manera en la que se está el sol tenemos la gente que ya está empezando a abarrotar los escenarios donde más tarde va a estar bandas como MGMT Soe Capetal Cuba de Vaxins poco a poco ya la gente está empezando a abarrotar este lugar como pueden notar la distancia en los escenarios es muy cercana ahí tenemos el escenario AT&T y de este lado tenemos el GNP entonces la conocen y pues vamos a cantar estamos viendo a janabe de palo aquí en el Pulso GNP la verdad es que hay muchísima gente como pueden ver la verdad es que esa rola de agua de jarabe de palo es una maravilla es una cosa soberbia es una cosa muy maravillosa pues sí podemos ver que cada vez se ve más bien hay muchísima gente y hay algo que debo de aplaudir ¿qué onda carnal? ¿cómo estás? ¿y tú? ¿qué bandas quieres ver? quiero estar en MGMT punto final son de León o Alamuato unas guacamayas arriba a la pierna unas guacamayas guacamayas en picosas con la salsa malvada a ver carnal vale gracias estamos aquí con el melómano nomás que me siga en Twitter y ya güey va a tener un chido de seguidores no pido más güey güey la neta AT&T Epic Ticket güey al puro pedo participen ahí descarguen la aplicación participen en las pinches dinámicas todo chingón chingón sigan al melómano arroba melómano MX al pedo cabrón chingoncísimo cabrones participen y melómano es la pura verga güey chingón sigan participando con estos boletos el ambiente aquí está muy chingón la tienen súper bien está de huevos